Música Bueno, este año en Nuestra Belleza Latina vengo buscando lo que siempre busqué en una chica Una chica elegante, genuina, transparente como digo yo Que sea una chica que tenga su propia personalidad Que no trate ni busque de ser tal o cual chica Que sea tal cual es Obviamente saben que yo voy a estar muy pendiente al cuerpo de la chica No como Smelly, como Lupita, que ellos están pendientes a otra cosa De las mises, aquel pendiente al pelo, la simetría de las piernas con el cuello y los brazos Yo nada que ver, yo voy a estar pendiente que tenga una buena simetría para nosotros los hombres Que tenga cuerpazo, que tenga presencia, que tenga una buena pasarela Que sea una chica como me gusta a mí y como le gusta a los hombres Una chica latina Bueno, Julián es el jurado más difícil de controlar Porque a él le gusta, él se babea por cualquiera que entra Y entonces está pidiendo a las niñas en los castings que se pongan bikini Yo no sé para qué, porque cuando uno la ve en cualquier tras de baño o una ropa pegada o algo Y no se da cuenta si la niña tiene buen cuerpo No es necesario verla en tras de baño ni en bikini, menos todavía Pero entonces él le exige que sea bikini Y entonces empieza con una cosa frenética con el bikini Y entonces la que tiene un cuerpo más o menos regular dice que es fabulosa Y tú sabes, hay que estarla controlando mucho en ese aspecto Porque a él le gustan todas Y yo creo que con ese afán de conquistar Pues sabe lo que a las mujeres nos gusta escuchar Entonces pues así se trae a las niñas y de pronto pues hay que aterrizarlo y decirle Oye, estamos buscando otras cosas, no es únicamente el cuerpecito O si ves tan bonito Bueno, ahora cuando él disfruta mucho más en los castings Porque claro, cuando llega una niña que dice que quiere hacer una escena dramática Él se presta enseguida como la pareja para hacer la escena Y una escena romántica y disfruta con eso Entonces les hace ya ahora como, ha hecho dos o tres novelitas Dice que ya sabe mucho de actuación Y es ya un profesor en actuación A ver qué fijación trae este año Porque el año pasado la fijación era como besaban Como si eso importara para ganar una corona, hazme favor Les enseñaré a que besen Que besen como se besan en una novela porque no son besos normales Eso tiene su truco y tiene su habilidad y su magia Así que creo que me voy a enfocar en ese departamento Porque me lo estaba diciendo la gente de producción Soy experto en besos y pues enseñaré un poquito de qué se trata Y también le 열�a un poco de la respuesta ¿Verdad? A ver lo ha crochet Robot